Soy Alberto Pérez, de Despertar Ferro Ediciones. Hola, soy Mateo Velarde, de Pox Añas Viejas. Y estamos aquí hablando de Justo antes de Cristo, la serie de Romanos que acaba de estrenar Movistar. Me iba a quitar este casco, que esto retumba. Está en tema, ¿eh? Queríamos hablarnos de otro aspecto que nos ha parecido muy curioso de la serie, y es la representación de los bárbaros. Gracias, en este caso, ¿verdad, Mateo? Sí, es interesante la visión que se refleja de los bárbaros en la serie. ¿Qué corresponde, curiosamente, no sé si también está hecho puesto o no, pero curiosamente a la visión que tiene los romanos mismo de los bárbaros en general? Sí, es una visión ambivalente. Los romanos tenían de los bárbaros del norte, los intencionales especialmente, los tracios son orientales, una visión ambivalente. Por un lado los veían como el epítome del caos, de la vida es ordenada, frente a la civilización, al orden que encarnaba Roma, pero por otro lado proyectan en ellos todos los valores y las virtudes de un pasado perdido, cuando la vida era más sencilla y no estaba contaminada por luicios de la modernidad, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y, sobre todo, no tienen que olvidar los romanos, que en cierto modo ellos son hijos de bárbaros, en cierto modo. Los troianos no eran griegos, o sea, siguen siendo, dentro de la visión griega, siguen siendo, en cierto modo, bárbaros. Ya muy cerca del mundo griego, con lo cual existe también categoría de bárbaros. O sea, el muy bárbaro ahora cuanto más te alejas del mundo griego al mundo romano, pues cuanto más bárbaro, ¿no? Entonces había gradación de bárbaros. Aunque, en general, pues, efectivamente el bárbaro es todo lo que va, 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 habla así. Sí, todo lo que, en torno de que no habla griego o, en este caso, romano. Sí, ellos no van a tener un mundo griego romano y una gradación, y como tú dices, la lejanía respecto al Mediterráneo supone un mayor nivel de barbarie y de versicosidad. Lo curioso es que nosotros, en los Peplu, o en series como esta, hemos acabado aceptando esa visión del bárbaro que tienen los romanos, ¿verdad? Porque los tracios de la serie, pues aparecen como seres simples, sencillos, virtuosos, un poco salvajes, un poco caóticos. Viven en cuevas, ¿no? Viven en cuevas, beben vino, me imagino que vino, pues no sé lo que deben, pero beben alcohol sin diluir hasta la ebriedad absoluta, como los galos o lo que no tenían. Sí, pero eso está reflejado también en la mitología de vienes. Los centauros son gente bárbara, que beben vino, y cuando beben vino, que tienen mucho vino sin mezclarlo, que se deben hacer los civilizados, los griegos civilizados, pues, empiezan los libres, sí. Pero es igual que los galos. En los galos hay un montón de episodios de las fuentes de ebriedad de los galos, porque no saben beber vino y porque no tienen esa continencia, esa temperancia que es propia del hombre romano. Porque los rágaros son caóticos, son salvajes, y necesitan a Roma para que los domine y les haga vivir de manera ordenada. Pero lo curioso es como nosotros hemos asignado todos esos clichés. Pasados luego por el tamiz del romanticismo también, y en parte en el mundo mediterráneo, en Italia o en España también, hemos asimilado la visión romántica de los bárbaros que nos han impuesto desde Gran Bretaña o desde Alemania, como unos seres mucho más libres, mucho más nobles, porque también están contaminados por veces de la civilización, y justo antes de Cristo se presentan a los bárbaros. Por no hablar ya de clichés como que tienen que llevar cuernos, pieles y hachas. Los bárbaros no son bárbaros. Y hay otra visión también interesante de los bárbaros, en el cual se magnifican un poco los aspectos positivos, por ejemplo las virtudes de los bárbaros en batalla, y todo este tipo de aspectos belicosos de los bárbaros, para magnificar sus virtudes, sobre todo lo repito, en un ámbito guerrero, en un ámbito militar, para poder exaltar el que ha vencido a los bárbaros. César es el maestro de eso. Eso es. Los helvecios, los germanos, son enormes de cuerpos, son belicosísimos, pero yo les he vencido. Son la dignidad del bárbaro para dar dignidad aún mayor al vencedor. Es un poco el aspecto, lo vemos perfectamente en estafas maravillosas del bárbaro, donde la dignidad del bárbaro se ve en la mirada, se ve en la posición, se esté pensando en el grado suficiente. Sí, sí, sí. Lo cual le espera, vamos a ver. Es un ejemplo más, que luego va a ser el modelo para toda la pensación de bárbaros en el mundo económano. Pero bueno, justo antes de Cristo no ha recogido este aspecto malo. No deja de ser una repetición malo de los clichés que venimos generando desde el mundo greco romano y desde el romanticismo. Antes me has comentado que sí que había una frase en la cual decían los romanos en la misma serie. Sí, sí. Hay una frase en la que ellos dicen, mira los bárbaros, ellos sí que saben morir, no como nosotros que ya hemos perdido esa... En ese caso sí que hay un aspecto virtuoso de los bárbaros. Un buen niño. Bueno, pues os dejamos ya con este vídeo bárbaro y continuamos analizando más aspectos de justo antes de Cristo.